Oración Hermanos, miremos hoy el tema de la oración. Sobre la oración podríamos hablar mucho, porque hay muchas maneras de orar. Conocemos la oración de la iglesia, que es la liturgia. También la oración personal, la oración vocal, la oración afectiva, la oración contemplativa, y muchas otras formas. Distinguimos también la adoración de la alabanza, la acción de gracias de la intercesión. Nuestra vida debe ser una oración continua. Como decía Jesús, siempre tenéis que orar. Del trabajo deberías hacer una oración. Del recreo deberías hacer una oración. Hay personas que tal vez hacen muy buenas obras, y son, según ellos, buenas personas, pero nunca oran. Al contrario, los que oran mucho, cada vez más encuentran el valor de la oración, la alegría que les deja la oración, y no quieren terminar. Quisieran orar siempre, a diferencia de quienes oran nunca o muy poco, para quienes la oración les cuesta mucho y no les gusta. Un gran músico, pianista, decía, Si me quedo un día sin hacer ejercicios, sin tocar el piano, yo noto que me hace falta. Si me quedo dos días sin hacer ejercicios, lo notan mis amigos músicos. Y si me quedo tres días sin hacer ejercicios, lo nota todo el público. Y le contestó un amigo, Conmigo es semejante con la oración. Si me quedo un día sin orar, Dios lo nota. Cuando no rezo dos días, yo mismo lo siento. Y cuando no rezo tres días, la gente de mi alrededor lo siente. La oración es indispensable para nosotros. Porque si dejamos el trato con Dios, nuestra vida espiritual se va para abajo. Porque decía Jesús, Sin mí, nada podéis hacer. Decíamos que hay muchas formas de oración. Se dice que orar es hablar con Dios. Pero, ¿sóper qué vas a hablar con Él? La Biblia, el catecismo, los escritos de los santos y de los teólogos, nos hablan mucho de la oración. Hay muchísimos tratados sobre la oración. Pero en estos pocos minutos, solamente quisiera tocar dos aspectos. Primero, algunas características de la oración. Hay unos que dicen, Yo rezo cuando me den ganas. Entonces, pregunto, ¿y cómo es con tu respiración? ¿También respiras cuando te den ganas? Orar es como respirar para el alma. Si no oras, te ahogas. Si no te pones una disciplina en la oración, llegará el momento en que ya nunca más sentirás ganas. Cuando un señor muy famoso recibió de un hermano la invitación para hacer una meditación, este dio como respuesta que no tiene tiempo, que estaba muy ocupado. El hermano dijo a sus compañeros, Este señor me recuerda a un leñador que gastó su tiempo y toda su fuerza y energía en vano porque trabajaba con un hacha desafilada. Porque como él mismo dijo lleno de cansancio ya, que no tenía tiempo para afilar el hacha. Es cuanta energía gastamos en vano porque nos falta afilar nuestro espíritu por la oración. El catecismo nos dice, La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Y nos presenta unos capítulos lindos sobre la oración. En la oración nos abrimos. Nosotros seres creados ilimitados al ser infinito. Es como un abrirse para que pueda entrar lo divino en nosotros. Es como dejar espacio para él. Y oración es como un diálogo. Es una conversación donde hay un yo y un tú. Oración es reconocer este inmenso tú. Y este tú que está allí nos saca de la profunda soledad en la cual se encuentra el ser humano. Muchos filósofos ateos critican el suicidio porque si no hay el tú, toda mi vida depende de la aceptación que recibo de los otros seres humanos. Muchas oraciones son solamente como un deseo que uno expresa, pero no se vuelven diálogo. Tertuliano escribe que la oración cristiana es una ofrenda espiritual que ha eliminado los antiguos sacrificios. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en el espíritu y en la verdad. Somos verdaderos sacerdotes, ya que orando en espíritu, ofrecemos el sacrificio espiritual de la oración, la ofrenda adecuada y agradable a Dios. Esta ofrenda, ofrecida de corazón, alimentada con la fe, cuidada con la verdad, íntegra por la inocencia y limpia por la castidad, coronada con el amor, es la que debemos llevar al altar de Dios. En tiempos pasados, del Antiguo Testamento, la oración liberaba del fuego, de las bestias, de la falta de alimento, y sin embargo, no había recibido aún de Cristo su forma propia. ¿Cuánta más eficacia no tendrá la oración cristiana? Ahora, la oración del justo aparta la ira de Dios, vela en favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. La oración es lo único que tiene poder sobre Dios. Sirve de sufragio para perdonar los pecados y para apartar las tentaciones. Entonces, si hay tantas cosas hermosas en la oración, ¿por qué, pregunto, hay tan poca fe, tan pocas ganas para la oración? Ciertamente habrá muchas razones por qué nuestras oraciones son tan débiles, con tantas distracciones que hacen que nos ocupemos en tantas otras cosas. Creo que una razón es porque en la oración esperamos que nos sintamos bien, que Dios nos hable, que podamos escuchar su voz, que podamos ver los efectos y frutos de nuestra oración. Y queremos ver los resultados para qué cosa será capaz mi oración. Y si no se da esto, nos desanimamos, decimos, pues estoy tan cansado, no vale la pena hacer oración, no me puede concentrar. Encontramos muchas otras disculpas. Recuerda lo que decía Santa Ángela de Foligno, La oración más agradable a Dios es aquella que se hace por fuerza y con cansancio. Dios también nos toma en cuenta la oración cuando no nos podemos concentrar. Y el otro problema es que Dios a veces parece quedarse en silencio y nosotros no entendemos su voz. Y porque no entendemos sus pensamientos, pensamos a veces que Dios no nos escucha. Cuenta una antigua leyenda acerca de un hombre llamado Antonio que cuidaba una ermita. Allí acondía la gente a orar con mucha devoción. En esta ermita había una cruz muy antigua. Muchos acondían allí a pedirle a Cristo algún milagro. Un día el ermitaño Antonio quiso pedirle a Jesús un favor. Lo impulsaba un sentimiento muy generoso. Te arrodilló ante la cruz y dijo, Señor, quiero padecer por ti. Déjame ocupar tu puesto allí en la cruz. Quiero reemplazarte en la cruz. El Señor abrió sus labios y habló. Siervo mío, accedo a tu deseo. Pero tiene que ser con una condición. ¿Cuál señor? Preguntó, Antonio. ¿Es una condición difícil? Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda. Respondió el viejo ermitaño. Escucha, dijo Jesús. Suceda lo que suceda y veas lo que veas. Hazte guardar el silencio siempre. Antonio contestó, te lo prometo, Señor. Y se hizo el cambio. Nadie se dio cuenta del truque. Nadie reconoció al ermitaño colgado en los clavos de la cruz. Y el Señor ocupaba el puesto de Antonio. Y este por largo tiempo cumplió el compromiso. Nadie dijo nada. Pero un día llegó un rico. Después de haber orado, dejó allí olvidada su cartera. Antonio lo vio y cayó. Tampoco dijo nada cuando un pobre que vino dos horas después se aprobrió de la cartera del rico. Ni tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle su gracia antes de comenzar un largo viaje. Pero en este momento volvió a entrar el rico en busca de la bolsa. Al no verla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico comenzó a insultar al joven, dame la bolsa que me has robado. Este se sorprendió y decía, yo no tengo ninguna bolsa. No mientas, devuélvemela enseguida. Y comenzó a golpear a este pobre muchacho. Sonó entonces una voz. ¡Detente! El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Antonio, que no pudo permanecer en silencio, gritó. Defendió al joven, diciendo, no fue este, allá otro, el pobre. Que te había llevado tu bolsa. Entonces el rico, furioso, corrió, insultó al otro pobre. Y cuando el ermita quedó a solas, Cristo se dirigió a su siervo y le dijo, Baja de la cruz. No sirves para ocupar mi puesto. No has sabido guardar silencio. Pero, Señor, dijo Antonio, ¿cómo iba a permitir esa injusticia? Jesús ocupó la cruz de nuevo y siguió hablando. Tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa, pues con esa plata iba a cometer un gran pecado. El pobre, por el contrario, tenía necesidad de ese dinero. E hizo bien en llévaselo. Y cuando al muchacho que iba se ha golpeado, sus heridas le hubiesen impedido realizar su viaje en el moto, que le resultaría fatal. Ahora hace unos minutos acaba de morir. Tú no sabías nada. Yo sí. Por eso callo. Y el Señor nuevamente guardó silencio. ¿Ves? Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué razón Dios no nos contesta? ¿Por qué razón se queda callado Dios? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera lo que deseamos oír. Pero Dios no es así. Dios nos responde aún con el silencio. Debemos aprender a escucharlo. En su silencio nos dice con amor, Confiad en mí, que sé bien lo que debo hacer. Hermano, te invito a una oración espiritual. Deja tu actividad y vuelve a la verdad de tu ser. Si eres creyente, si hay en ti una lamparita de fe, puedes reconocer la verdad en ti. Orar es decir, gracias por escucharme. Porque no son solamente las paredes de tu cuarto que reciben tus palabras, sino hay alguien que te escucha. No huyas esta vez, escucha, recibe, celebra y alaba. Señor, tú sabes que es lo que a mí más me conviene. Haz de mí lo que quieras. Me pongo en tus manos. Suceda lo que suceda. Te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas mis obras. Amén. 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 Gracias por ver el video